Y esta canción va para todos Lo que tomamos con una mujer Para que no bailes mami Sentado en una cantina tomando por tu amor Recuerdo tu cariño, recuerdo nuestro amor Solito me engoracho, solito tomo yo Cerveza, más cerveza, así estoy tomando yo Y solo las cartinas por tu traición mujer Digo Mami no me diga por qué estoy borracho Mami no me diga por qué estoy tomando Mami si supieras lo que estoy sufriendo por ti Mami no me diga por qué estoy borracho Mami no me diga por qué estoy tomando Mami si supieras lo que estoy sufriendo por ti Oye mami no me diga por qué estoy borracho Mami no me diga por qué estoy borracho Mami no me diga por qué estoy tomando yo Yo nunca te he olvidado Yo siempre te amé Mi vida, mi cariño, no me niegue tu amor Mami no me diga por qué estoy borracho Mami no me diga por qué estoy borracho Mami no me diga por qué estoy tomando Mami no me diga por qué estoy borracho 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 Como dice Sentado en una cantina Tomando por tu amor Recuerdo tu cariño Recuerdo nuestro amor Solito me emborracho Solito tomo yo Cerveza más cerveza Así estoy tomando yo Mami no me diga por qué estoy borracho 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 ¡Ay, qué rico sabor! ¡Rico, rico!